Por eso para mí digo que el empate era lo más justo. Así comenzaba el partido, centro de Bustos, la primera aproximación para Belgrano, en un flojo primer tiempo, otra más para el Pirata, Bustos, el remate de media distancia, se la lleva apuesta Gutiérrez, y la primera, Damián Fernández, que para mí iba a ser la figura del partido. Se la rayan, la pelota que pega en la mano de Lorenzo Fernández, era penal para Belgrano, pero no fue sancionado. Ya en los segundos 45 minutos iba a tener esta Segovia, el número 10, Luis, que encontraba el espacio, el hueco, el remate, y se le escapó la pelota al Gallo, casi gol del Canalla. Atacaba Belgrano por derecha, conoces el pase hacia el medio para Gutiérrez, que rebotaba, se la rayan, el enganche del chino, y la pelota por arriba del travesaño. Iba a llegar central, con Duarte por derecha, el centro que iba al arco, y Argallo, con esa mano izquierda para salvar al Pirata, que daba sentido el arquero. Y ahora, el equipo de Norberto Fernández respondía, con Tapia, y ese remate que en dos tiempos, atajaba Fernández. Peloso, el pase hacia atrás, alguna complicación en la salida, otra vez para Tapia, que deja del camino a Carnicero, y el remate de Zurda que pasa cerca del palo izquierdo de Fernández. Iba a llegar el penal, Ponce, y la mano clara de Álvaro García. Se hacía cargo Segovia, con mucha tranquilidad, ejecutaba el número 10, y anotaba el único tanto del partido, abriendo su pie, derecho, Argallo que fue hacia el otro palo, y con este tanto, Rosario Central se llevó los tres puntos de Córdoba. El abrazo con todos sus compañeros, una muy buena ejecución de Segovia. Iba a tener otra más, el mismo Segovia, con este remate, y Argallo, para mandar la pelota al tiro de esquina. Ingresaba bien el número 20, en Belgrano, Monticelli. Zurdo, picante, media punta, que generaba esa situación de peligro. Boneso que tuvo esta para liquidarlo, y la pelota que pasó cerca del arco de Argallo, centro de Brito, desde la izquierda, había penal contra Álvaro García, aparecía Turletti por el segundo palo, y la pelota que pasó muy cerca del palo de Fernández, ganó.